7 de la mañana 30 minutos continuamos en el caso metástasis esta madrugada la fiscal Diana Salazar solicitó que se dicte prisión preventiva para el presidente del consejo de la judicatura Wilman Terán y 29 procesados y también arresto domiciliario para otro por tener más de 65 años de edad. Además para todos solicitó retención de cuentas y prohibición de enajenar bienes. Hasta las 3 y 20 de la madrugada Salazar expuso chats encontrados en los teléfonos del narco Leandro Norero que muestran sus nexos con Terán y también con otros jueces de la Corte Nacional para obtener fallos favorables. En los chats consta que el abogado del narco Norero le envía los contactos telefónicos de Wilman Terán y del juez Luis Rivera para que lo llame directamente. También una conversación en la que alias Estimado, operador de Norero, le dice que en la Corte Nacional de Justicia ya tiene comprometidos a varios jueces que cuando han ido a Manta les han dado un buen trato, entretenimiento con mujeres de buena presencia. Menciona también a los jueces Bayron Guillén, Walter Macías y a alias El Diablo que según la fiscal es Terán. Jueces de la Corte Nacional incluso ayudaban a redactar los habeas corpus para Leandro Norero y su familia según recalcó Diana Salazar. Luego de escuchar la defensa de los 31 procesados, el juez Felipe Córdoba tiene previsto emitir su fallo con las medidas o sobre las medidas cautelares que se plantearon. Son las 7 de la mañana con 32 minutos y a esta hora nos vamos a la capital, directamente donde se está desarrollando la audiencia de formulación de cargos contra los detenidos en el megaoperativo Metástasis. Sí, por eso vamos a dar paso a Alex Ceballos. Cuéntanos qué otros datos han trascendido hasta el momento, Alex. Sí, compañeros, muchísimas gracias. La audiencia continúa. En pocos minutos concluirá la exposición de los abogados que han tomado más o menos unos 20 minutos cada uno para exponer su defensa a los procesados en el caso Metástasis aquí en la Corte Nacional de Justicia. La madrugada de este viernes, la fiscal Diana Salazar solicitó que se dicte prisión preventiva para el presidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán y 29 procesados y arresto domiciliario para otro por tener más de 65 años de edad. Mientras tanto, la vigilancia continúa en los exteriores de la Corte Nacional de Justicia. Observamos cómo la presencia de los uniformados en este momento se mantiene en la calle principal y el acceso a la puerta de la Corte Nacional de Justicia. También los uniformados mantienen vigilada y el paso vehicular es restringido. Debemos indicar que hasta las 3 y 20 de la madrugada la fiscal Diana Salazar expuso chats encontrados en el teléfono del narcotraficante Leandro Norero que muestran o que mostrarían sus nexos con Terán y otros jueces de la Corte Nacional para obtener fallos favorables. Eso es lo que se ha indicado por parte de la fiscal Diana Salazar en esta exposición amplia que ha desarrollado en la madrugada y que concluyó antes de las 4 y se ha dado paso ya a la correspondiente exposición de los abogados que uno a uno va detallando las pruebas de descargo dentro de lo que han planificado para la defensa de los procesados. Más o menos toman unos 20 minutos cada uno se prevé que a las 8 de la mañana concluya la exposición de los abogados y posteriormente se tenga la posibilidad de unas dos horas en las cuales el juez Felipe Córdoba realizará un análisis después de escuchar la defensa de los 31 procesados y de ahí emitirá su fallo sobre las medidas cautelares. Debemos indicar que nosotros vamos a permanecer aquí en vigilancia también dentro de lo que pueda concluir en este desenlace respecto a la audiencia de formulación de cargos que se lleva adelante en la Corte Nacional de Justicia. En cualquier momento más detalles de esta diligencia, de este proceso judicial que se lleva adelante acá en la capital. 7 de la mañana con 35 minutos en temas locales, dos accidentes de tránsito se registraron en las últimas horas en Guayaquil. En uno de los casos el conductor de un carro perdió pista y se impactó contra un poste de alumbrado público. Así quedó este carro luego de que el conductor perdiera pista y se chocara violentamente contra un poste de alumbrado público ubicado en el parterre central en la autopista Narcisa de Jesús a la altura de Limonal en el norte de Guayaquil. El siniestro se registró esta madrugada y según testigos pudo ser peor. Y vemos que él se va contra el poste y nosotros nos aguantamos, frenamos porque veníamos a querer ir allá. Para por la bolsa de alguien el señor se hubiera matado y si no fuera por el poste se hubiera ido contra el otro carril. Para médicos del cuerpo de bomberos atendieron al conductor en la ambulancia, mientras los agentes de tránsito con la ayuda de una grúa trasladaron el carro al patio de retención. Otro accidente se registró en la avenida Domingo Comín en el sur. Allí un taxi se chocó contra un camión quedando con severos daños. Ambos choferes fueron trasladados hasta la fiscalía para que rindan su versión y determinar responsabilidades. Decenas de ciclistas realizaron un plantón y cerraron una avenida del norte de Guayaquil, donde uno de sus compañeros murió atropellado el martes pasado. Los deportistas exigieron que el conductor implicado no quede libre durante la jornada. También hubo incidentes con otros choferes. Un centenar de ciclistas realizó un plantón anoche en la avenida San Jorge de la Kennedy, norte de Guayaquil, sitio donde el pasado martes uno de sus compañeros murió atropellado. La medida fue para exigir acciones de las autoridades. Pedimos que nosotros nos den, también tengamos el respeto y el derecho a andar en las vías y que nos respeten el 1,50 metros para nosotros poder trasladarnos. Todo Guayaquil no tiene ciclovía y tenemos derecho a la libre movilidad también como cualquier vehículo, que sea de cuatro ruedas o de dos ruedas. La vía fue cerrada por los deportistas, por lo que agentes de tránsito tuvieron que desviar los vehículos por calles alternas. Sin embargo, hubo altercados con algunos conductores que quedaron atrapados en el plantón e intentaban avanzar. ¡Tranquilo, tranquilo! ¡Tranquilo! Lo que acaba de pasar es con lo que nos encontramos todos los días. Todos los días nos tiran los carros. O sea, no es la manera. Y te repito, yo entiendo que el adelantarme, ¿no? Yo no toqué a nadie, sin embargo, sí, yo me adelanté porque le estoy diciendo, o sea, déjame pasar. La policía llegó al lugar para evitar mayores incidentes. Cuando se calmaron los ánimos, los ciclistas insistieron en que se haga justicia por su compañero para que el responsable no quede libre. Ya tenemos conocimiento de que no tiene licencia activa. Su licencia está caducada desde el año 2015. Tiene más de 10 citaciones por exceso de velocidad. Y también en el mes de agosto, este señor ha atropellado a una señora dejándola parapléjica. Luego de una hora, la vía fue despejada. Los ciclistas aseguraron que este tipo de manifestaciones continuarán hasta que ejecuten acciones de seguridad vial. Una camioneta estacionada se incendió la noche de este jueves en la vía principal de una urbanización privada del Cantón Daule. A la emergencia llegaron brigadistas del cuerpo de bomberos y rápidamente apagaron las llamas. Según información preliminar, un desperfecto mecánico habría provocado el fuego que, por fortuna, no dejó víctimas. Son las 7 de la mañana, 38 minutos. En la parroquia Pascuales hay preocupación por un ataque con explosivos ocurrido hace pocas horas. Ítalo Ruiz acudió desde temprano al sitio y también tiene más información. Ítalo, adelante. Continuamos en Pascuales y seguimos también actualizando la información. Ya les decíamos, este ataque de esta madrugada es el último de al menos 6 desde el 19 de noviembre hasta la fecha. Esta es una ferretería donde sus propietarios han estado recibiendo amenazas extorsivas. De acuerdo a lo que confirmó la policía esta madrugada, una banda estaría justamente detrás de este atentado. Ya la policía está activada, tienen las denuncias y están buscándolos. El pasado 21 de noviembre se detuvo a tres personas, entre ellas un menor de edad que integraba también, integraban una banda de extorsionadores y quienes serían los responsables de otros dos ataques ocurridos entre el 19 y 21 de noviembre. A una farmacia, a una ferretería también y a un centro de abastos, a unas cuadras de donde nos encontramos en este momento. Hay cámaras de vigilancia, hay cámaras de vigilancia que seguramente ya la policía maneja esas grabaciones y por medio de ellas podrán ir perfilando a las personas que se acercaron a colocar este artefacto y determinar también, pues obviamente el equipo antiexplosivo, qué tipo de sustancia fue la utilizada en esta ocasión. Vale también mencionarles que esta madrugada, desde la medianoche hasta esta madrugada, hasta cerca de las cuatro y media de la mañana, se han registrado cuatro ataques con explosivos. Dos, este que está aquí, en Pascuales, otro en Flor de Bastión y dos en Mapasingue, este y en Mapasingue Oeste. El de Mapasingue Este fue contra una distribuidora de cervezas, de bebidas como cervezas, gaseosas y otras más, a la que el pasado día martes llegaron a dejarle unos panfletos con una nota intimidante, justamente exigiendo el pago de 5 mil dólares. Los dueños, pues obviamente no hicieron caso a esa amenaza, sí reportaron lo ocurrido, la policía estuvo también haciendo ya las primeras averiguaciones, pero lamentablemente esta madrugada se dio este ataque dejando también daños considerables. Esperemos que en las próximas horas los uniformados tengan resultados positivos con respecto a la captura de los responsables de estos ataques acá en el puerto principal y por qué no decirlo también, que están afectando a comerciantes en todo el país. Son las 7 de la mañana, 41 minutos y presten mucha atención porque desde hoy los horarios de los cortes de luz se amplían y empiezan más temprano. Es así que en Guayaquil habrá 7 horarios de suspensión del servicio, 4 de 2 horas que son los siguientes. Vamos a verlos de 8 de la mañana a 10 y media, de 9 a 11 y media de la mañana, también tenemos de 2 de la tarde a 4 y media de la tarde, de 3 y media a 6 de la tarde. Estos son de 2 horas, pero también habrá cortes de hasta 3 horas, que son los siguientes. De 11 y media a 2 y media de la tarde, de 1 y media de la tarde a 4 y media, de 3 de la tarde hasta las 6. Y si usted quiere ver cuál de estos le tocó a usted, no olvide revisar la cuenta de X, que la está viendo en pantalla, arrobas en el guión bajo EP, donde usted va a poder ver todos los horarios que le corresponden a su sector. Fernando. Sí, recrudecen los racionamientos, se ha aumentado el tiempo de ellos. En tanto, la ministra de Energía, Andrea Arrobo, anunció que se abaratarán los costos de la electricidad que Ecuador le compra a Colombia. La funcionaria señaló también que el Ministerio de Energía del vecino país firmó una resolución. María Cecilia Largacha tiene los detalles de lo acordado. La ministra de Energía, Andrea Arrobo, está en Colombia y desde allá publicó en sus redes sociales lo que califica como buenas noticias. En un tuit dirigido al presidente Novoa, le cuenta que se han ampliado los recursos de generación eléctrica por parte del país vecino y que esto permitirá abaratar los costos de importación de energía para Ecuador. En ese mismo tuit, adjunta una resolución firmada por el ministro de Energía colombiano, en la que, sin embargo, no se mencionan precios ni se hace alusión a la rebaja de costos. Lo que sí dice el ministro colombiano es que las exportaciones de energía eléctrica se realizarán únicamente haciendo uso de generación de plantas térmicas. Hay que anotar que esa generación, la térmica, es más cara que la que se hace con plantas hidroeléctricas. La resolución firmada por el ministro de Colombia también es explícita en señalar que esa energía que se exporta a Ecuador será haciendo uso de generación de plantas térmicas que no se requieran en el despacho económico para cubrir la demanda doméstica o nacional. Es decir, como hasta ahora, si a Colombia le sobra energía, la vende. Si le hace falta, suspende la venta. Los detalles de cuánto será el ahorro o cuál será el beneficio concreto de ampliar los recursos de generación todavía no son explicados por las autoridades ecuatorianas. El estado del tiempo Es momento de revisar el tiempo. Hoy, viernes 15 de diciembre, y Guayaquil tuvo más temprano una temperatura mínima de 25 grados y se espera una máxima de 30 grados centígrados. El cielo se prevé parcialmente nublado, pero esto puede variar. Asimismo, está previsto un índice 8 de radiación considerado como muy alto, así que usted en casa recuerde tomar las debidas precauciones. Estos son datos del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, INAMI. Es momento de una pausa y cuando regresemos. El Consejo Municipal de Guayaquil aprobó en segundo debate el proyecto de una ordenanza que establece la contribución especial por obras ejecutadas entre 2016 y 2022. Son las 7 de la mañana, 50 minutos. Uno de los implicados en el asesinato de cuatro niños y su madre embarazada en el Guasmo Sur de Guayaquil fue detenido y recibió prisión preventiva por el delito de asesinato. Mientras, este jueves se realizó el sepelio de los menores de edad. Entre el dolor y pedidos de justicia, este jueves se cumplió el sepelio de los cuatro niños que vivían en la cooperativa Guayas y Quil en el Guasmo Sur, junto a su madre Rosa Elvira Arias, su papá Orlando Pinto y otros familiares. Ellos fueron víctimas de hombres armados, quienes la noche del pasado 11 de diciembre valieron la vivienda donde descansaban los pequeños. Su progenitora, quien tenía 24 años, también fue impactada gravemente por los proyectiles. Ella murió este jueves, luego de estar tres días hospitalizada. Los familiares de los niños caminaron por varias calles del Guasmo hasta el Camposanto Parque de la Paz, en la parroquia Pascuales, donde fueron sepultados sus restos. ¡No, los niños no! ¡Justicia! ¡Justicia para ellos! ¡Justicia! A la par, la policía informó sobre la captura de un presunto implicado en esta matanza. Se trata de Bayron M., alias Borreguito o también conocido como Demonio. Tiene 23 años de edad y, según el Consejo de la Judicatura, registra antecedentes penales desde 2019 por robo, tráfico de droga y asesinato. Tras la audiencia de flagrancia, el detenido recibió prisión preventiva por el delito de asesinato. El juez dispuso también su traslado a la penitenciaría del litoral. Siete de la mañana, 52 minutos, 12 viviendas resultaron afectadas por esa explosión que ocurrió la noche del miércoles en la ciudadela Pradera 2, en el sur de Guayaquil. Un experto del Cuerpo de Bomberos hace recomendaciones para que usted en casa evite accidentes por fugas de gas. La explosión fue en la casa de al lado. María José Triviño es propietaria de una de las 12 viviendas afectadas por la explosión causada por acumulación de gas en la Pradera 2. Parte de su sala quedó reducida a escombros. Por la magnitud de los gases, me imagino, fue que hizo que reventara la pared. Gracias a Dios no le pasó nada a mi madre, pero casi la mata. Los perjudicados quieren saber quién correrá con las reparaciones de paredes, techos, tumbados y vitrales. Alex Sanchundia, director municipal de gestión de riesgos, indicó que el inmueble donde se originó el estallido ya no es habitable. Son daños graves estructurales, los cuales presentan un riesgo para poderla evitar y para los transeúntes, por lo cual en el informe se va a determinar la posible demolición de este bien. De acuerdo con el cuerpo de bomberos, en lo que va del año se han registrado 5 explosiones por acumulación de gas. El capitán Hans Huerta detalló que hay que mantener el cilindro en sitios ventilados para evitar accidentes. Chequear la manguera, si es una manguera normada, no una manguera comprada en cualquier ferretería. Los anillos de sujeción no son eternos, se desgastan, se oxidan, se abren. Si se abren es lo más probable que exista una fuga. Además dijo que hay que evacuar inmediatamente al percibir olores extraños y comunicar al 911. ¿Qué no se debe hacer? Encender interruptores. No sabemos si existe un pequeño corto cada vez que puso un interruptor. También existe el factor de error humano. Tener un checklist, un listado al salir, si es que las válvulas se cerraron completamente, si es que no quedó nada encendido. Mencionó que al igual que en viviendas, en los locales comerciales, también deben hacerse periódicamente revisiones y mantenimientos preventivos. El Consejo Municipal condenó ayer la violencia que está afectando a los guayaquileños y aprobó en segundo debate el proyecto de ordenanza que establece la contribución especial de mejoras. Es decir, que se cobrará una tasa por obras ejecutadas por el Cabildo entre 2016 y 2022. María Gabriela Carpio con los detalles. La sesión itinerante del Consejo Cantonal de Guayaquil estuvo marcada por el rechazo a la violencia criminal. Se dieron cita en Plaza Guayarte y antes de empezar, el alcalde, los concejales y los asistentes guardaron un minuto de silencio en memoria de los cuatro menores asesinados junto con su madre embarazada en el sector del Guasmo, en el sur de Guayaquil. Aquiles Álvarez cuestionó nuevamente que haya quienes hagan propaganda a raíz de la tragedia ajena. Tenemos que alzar la voz, reclamar lo justo, sin hacer politiquería, sin buscar echarles la culpa, porque la culpa es de todos. Nosotros asumimos la responsabilidad, lo que pasó en el Guasmo también es culpa nuestra, totalmente. Reiteró que para enfrentar a la delincuencia es importante el trabajo en conjunto con el gobierno y que es necesaria la presencia del presidente de la República, Daniel Novoa. El presidente debería estar acá, con nosotros en Guayaquil. Más allá de cualquier tema que haya pasado, más allá de cualquier situación, él tiene un reto maravilloso, duro, duro, pero maravilloso. Tiene el reto de sacarnos adelante, tiene el reto de concretar lo que propuso en campaña y nosotros estamos aquí para apoyarlo. En esta sesión, el Consejo aprobó en segundo debate el proyecto de ordenanza que establece la contribución especial de mejoras para la recuperación de las nuevas inversiones en la obra pública. Es decir, que se cobrará una tasa en diferentes sectores de la ciudad por obras ejecutadas por el municipio entre 2016 y 2022. Lo que hizo la subdirección de Catastro es redistribuir, restribuir de una mejor manera el cobro de esta contribución especial por mejoras. Hoy en día se cancela dentro de un predio ubicado en el Guasmo o situado en el Guasmo de tres dólares con veintiuno. Podrán visualizar que la nueva planilla de la contribución especial de mejoras va a ser únicamente de noventa y seis centavos. El objetivo del Cabildo es recuperar 140 millones de dólares hasta el 2030. El Consejo también dio luz verde a la ordenanza que regula la publicidad exterior en la ciudad. No se trata de entrar a sancionar por sancionar, pero sí es importante regular y que con una regulación que tenga las reglas claras, cumplan la norma establecida y obviamente en el caso de no hacerlo tendrán una sanción. Además aprobaron en segundo debate la ordenanza que regula la implementación de un sistema de cobro de tarifas a través de medios electrónicos para las operadoras de transporte público en la ciudad de Guayaquil. Vámonos al noroeste de Guayaquil porque habitantes del sector El Fortín están pidiendo la limpieza de canales de aguas lluvias y más obras. Henry Dueñas nos tiene un informe desde el sitio. Henry, adelante. Caminando por el bloque 12 del sector El Fortín en la manzana 1582. Vamos, señor Manuel Martillo, ven. Yo puedo decir que aquí está la obra bonita, la que entusiasma, la que hace que los ciudadanos se sientan agradecidos. Pero haga muy lento el paneo y usted va a observar el otro, la otra cara, la realidad que enferma y que lleva a estos moradores a decirle a la alcaldía de Guayaquil que deben ser atendidos, que tomen acciones. Están en el límite con un canal, mi querido Hugo Fajardo, y la situación es que apesta. Es insoportable el mal olor. De paso la zanja se ha venido mucha tierra y se ha... O sea, era más honda, ahora está más arriba. De paso las luminarias no sirven. No hay luminarias, señores de Senel. Los cables tuvimos que poner cañas y alzarlos porque estaban caídos. O sea, las tapas de alcantarilla no nos pusieron. Nosotros por cuenta propia hemos estado haciendo por ahí unas tapitas por nuestra voluntad. O sea, un momento, ahí está, es decir que esa caña para levantar esos cables es la comunidad que tiene que poner de su bolsillo a pesar de que pague impuestos porque Senel tampoco está cumpliendo con ustedes. Claro, es el día a día. Como usted ve, el ambiente, la insalubridad que se ve aquí, ve los cables que están guindados. Es lo que nosotros que tenemos que hacerlo por cuenta propia de nosotros, con los vecinos aquí. Y más que todo la inseguridad, pues no. Inseguridad, todo, una serie de situaciones que, mi querida amiga, ustedes dicen, límpiennos el canal. Porque esa basura que va a enfocar ahí Manuel, nuestro camarógrafo, es simplemente de aquellos que llegan a dejarla ahí botada. Otras llegan debido al caudal de aguas lluvias, pero no hay una limpieza y necesitan que sea urgente. Claro, necesitamos que sea urgente porque más que todo, cuando llega el invierno, automáticamente el agua sube hasta la parte de arriba, hasta la parte de arriba y automáticamente se llena todo esto de basura. Sufren los niños, las familias. Claro, las plagas, ahorita el dengue, todo, es un fracaso total. Las enfermedades con los niños virales. Y esto prácticamente nos preocupa. Así, en estos tres minutos de información, hemos logrado dar una radiografía de una comunidad que espera aquí, a una cuadra de la entrada de la 8, limitando con la perimetral, que vengan las autoridades a darles la mano porque pagan impuestos y tienen el derecho al buen vivir. Por supuesto que tienen el derecho al buen vivir. Y si usted en casa también está experimentando algún problema similar en su sector, recuerde que tiene a su disposición nuestro número de WhatsApp. Por supuesto, lo están viendo en pantalla, el 098082-4300. Y para que nosotros podamos llegar de manera más oportuna, rápido, pueda juntarnos también ese GPS. Claro que sí, Televistazo está siempre junto a usted. Son las 8 de la mañana en punto. Vámonos a una pausa, pero no se vaya porque al volver le contamos que ayer se hizo la primera reunión para trabajar en el plan de seguridad en Guayaquil entre el gobierno y el municipio. Le vamos a contar cuál fue el resultado. No se vaya. Y finalmente, el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, se reunió con la ministra de Gobierno, Mónica Palencia, para combatir el crimen organizado en la ciudad. Y como parte de las acciones inmediatas, se instalarán mesas técnicas, lo que implica la intervención en ciertos sectores. Llegó puntual y acompañado de funcionarios municipales. El alcalde de Guayaquil acudió la tarde de este jueves hasta la gobernación del Guayas para reunirse con la ministra de Gobierno, Mónica Palencia. Debían hacerlo el pasado lunes 11 de diciembre, pero según Aquiles Álvarez, la funcionaria canceló ese encuentro. Esta vez no hubo cancelación. Y se reunieron a puertas cerradas para hablar sobre la crisis de violencia criminal que azota a la urbe. Luego de una hora, tras finalizar la cita, el alcalde se pronunció y dijo que lo primero que hicieron fue acordar la activación de mesas técnicas para enfrentar la inseguridad. Establezcamos mesas técnicas sin un límite de trabajar en conjunto permanentemente, no significa que no tengamos acciones inmediatas. Por supuesto, la primera mesa técnica es para establecer metas de acciones inmediatas y mañana, después de las 9 de la mañana, se va a anunciar cuáles van a ser esas primeras acciones inmediatas. A partir de ahí, las mesas técnicas van a seguir trabajando periódicamente entre el ministerio con su viceministro liderando y, por supuesto, nuestra estructura del municipio de Guayaquil. El plan Fénix. Enfatizó que ahora sí conoce de cerca el plan Fénix, la estrategia de seguridad propuesta en campaña por Daniel Novoa, aunque no ofreció mayores detalles. Para seguir con un plan, una ruta en conjunto para recuperar muchos barrios en Guayaquil, priorizando a uno, que lo va a decir la señora ministra por respeto, quiero que ella lo diga. Pero la ministra no dio declaraciones a la prensa tras la reunión, por lo que aún no se precisa qué barrios se intervendrá primero y si lo harán con policías y militares. Asimismo, el alcalde puso a disposición los 147 millones de dólares que ha invertido el municipio en seguridad y obra social. Por ello, mencionó que para combatir el crimen organizado es necesario trabajar en conjunto. Guayaquil con el gobierno van a trabajar de la mano para luchar en contra de la inseguridad en Guayaquil. Me voy tranquilo, me voy satisfecho. Esta mesa técnica es para, aprovechando los recursos del municipio de Guayaquil, en conjunto decidir de forma focalizada dónde intervenir, en qué zonas sensibles y calientes intervenir, priorizando esos sectores. Está previsto que a las 9 de la mañana de hoy arranque la primera mesa técnica de seguridad en la que participarán autoridades del Ministerio de Gobierno, de la Fuerza Pública y del municipio. Son las 8 de la mañana con 9 minutos. Precisamente hoy arrancan acciones en materia de seguridad en Guayaquil como mesas técnicas entre autoridades. Damos paso a Ítalo Ruiz. Él se trasladó hasta la gobernación del Guayas. Ítalo, cuéntanos qué novedades tienes hasta el momento. ¿Qué se ha decidido? Fernando, están llegando ya delegados de, como lo mencionábamos, de la Alcaldía, del Ministerio de Gobierno, de la Fuerza Pública también, para impulsar a partir de hoy una de las primeras acciones que es Bahía Segura. En los sectores de la Bahía es uno de los que se va a intervenir o el que se va a aplicar mayor número de uniformados para brindarle mayor seguridad, valga la redundancia, mayor seguridad a aquellas personas que durante estos días, que entendemos pues por las festividades, se trasladan hacia estas zonas, manejan mucho, se maneja mucho dinero, estarán saliendo hacia estos puntos. Casualmente, tenemos entendido, están ya llegando hacia la parte de atrás de la gobernación, a la parte de atrás de donde nos encontramos en este momento, para comenzar a formar. Inicialmente, la policía está llegando hacia la parte de atrás, no hemos tenido acceso todavía a poder hablar con alguno de los voceros. Nos han indicado que todavía no se van a pronunciar a los medios de comunicación, sino en los próximos minutos para ir ampliando poco a poco detalles sobre estas acciones en contra de la inseguridad que se van a aplicar a partir de hoy y como resultado de esta reunión que hubo principalmente la tarde de ayer, en la cual pues el alcalde Aquiles Álvarez participó conjuntamente con la ministra de gobierno Mónica Palencia. Se tiene previsto que sea a las 9 de la mañana, en unos minutos más, aproximadamente en unos 50 minutos más, que se pueda dar ya un poco más de detalles al respecto de estas acciones. Pero, como les comentamos, el programa Bahía Segura es una de ellas. Se espera también que se amplíe este programa a otros sectores comerciales, a otras zonas comerciales de donde hay mucha concurrencia de personas, donde hay mucho flujo también de personas comprando de dinero, fluyendo básicamente por las fechas, como les decíamos, ahora en diciembre, por las festividades de Navidad y de fin de año que tenemos en los próximos días. Y son las primeras, los primeros lugares donde se va a aplicar mayor presencia de agentes policiales, de agentes también de Segura EP para brindarle tranquilidad y resguardo a las personas que se acerquen a hacer más que nada sus compras, ¿no? Y que puedan sentirse bastante seguros mientras estén haciendo este tipo de actividades comerciales, tanto los vendedores como quienes se acercan a realizar sus adquisiciones. Capturados por la Cámara Un robo de película se registró en la ciudad de Riobamba. Miren ustedes cómo cuatro delincuentes destruyeron un cajero automático que estaba dentro de un local para asaltarlo en la madrugada. Impresionante, definitivamente sí, parece de película. Los sospechosos provocaron una explosión y sin embargo el estallido activó la alarma del establecimiento, por lo que huyeron de inmediato sin llevarse el dinero porque se activa pues esta alarma y automáticamente pues estarían por llegar ya las autoridades. Para identificar qué fue lo que pasó ahí al interior. Es bastante preocupante cómo el delito es cambiante, ¿no? Y el tema de los cajeros automáticos, cómo los revientan, cómo los asaltan, pues es preocupante porque se da en todo el país. Quito, Cuenca, Guayaquil, vemos que en Riobamba también y bueno, pues sin duda es una cuestión que convoca a las autoridades de manera urgente. Y vamos ahora hasta el suburbio de Guayaquil. Allí una Cámara de Vigilancia captó cuando dos hombres armados ingresaron a una barbería y amenazaron a los clientes y trabajadores para quitarles todas sus pertenencias. Este tipo de atracos dicen que ha provocado que comerciantes de la zona cierren más temprano. Sí, porque les toca cerrar antes, así tengan mucha demanda de clientes por la época. Por ejemplo, pues este asalto estamos viendo según el reloj, se registró pues a eso de las once y media de la noche en esta barbería del norte de Guayaquil. Vamos aquí, todos hombres con armas ingresaron a un local de comida para robar también todo el dinero y según las denuncias, los sospechosos fingieron ser clientes primero y luego de analizar el establecimiento, sacaron sus armas y amenazaron con disparar para llevarse el dinero y objetos de los clientes. Ahí están plenamente identificados cómo van llevándose todo el dinero de la caja registradora en medio pues del temor de los vendedores, de los cajeros, que no les queda de otra pues que salir de ahí y dejar que los delincuentes hagan de las suyas en los locales comerciales. Los mini markets que también son espacios muy apetecidos por la delincuencia. Son las 8 de la mañana, 14 minutos. Una madre de familia se suma a la denuncia de abuso sexual que habría cometido el psicólogo de un plantel educativo de Guayaquil. Apenas les contábamos de esta denuncia gravísima el día de ayer. Sí, justamente ayer pues esta nueva madre que se suma a esa denuncia pidió justicia al pie del Distrito de Educación. Henry Dueñas habló con la secretaria, con la subsecretaria de Educación del tema. Con un cartel clamando justicia, así estaban ayer estas madres al pie del Distrito 4 de Educación en Guayaquil. Denuncian que el abuso a niños de 4 años de edad que habría cometido el psicólogo del Departamento de Consejería Estudiantil de una escuela fiscal ocurrió porque la rectora y la maestra no les informaron que sus pequeños eran atendidos por el hombre. Y como yo me fui a la fiscalía y como el niño no tuvo la ceración, dicen que no fue abuso. Pero en el momento de que ellos tocan las partes íntimas de nuestros niños, eso ya se llama abuso. Aparentemente, los profesores aparentemente sabían y la rectora y la profesora encargada del grado. ¿Y los padres? Porque los padres no sabíamos, porque la mayoría de papitos dicen con mi consentimiento, nunca a mí me avisaron que iban a mandar a mis hijos al psicólogo. La subsecretaria de Educación, Daniela Febres Cordero, indicó que están investigando desde cuando las autoridades del plantel conocieron del hecho. Aconsejó que si otros padres se enteran de que sus hijos han sido víctimas de abuso, denuncien a la fiscalía. Los padres pueden indirectamente o directamente poner su denuncia en la fiscalía, pero de manera paralela también lo pueden hacer dentro del distrito. Datos de UNICEF indican que de 14.500 casos de violencia sexual en niños y niñas ocurridos en el país en este año, El 31%, es decir, más de 4.500 se registraron dentro de planteles educativos. ¿La rectora actuó? ¿No actuó? ¿Qué están investigando ustedes? Si hubo esto desde antes, ¿por qué no se activaron las rutas en el momento que es? Y evidentemente, si es que existió la información y los funcionarios no actuaron, se tiene que sancionar. Con el psicólogo destituido, la rectora y la maestra separadas de la institución, la Subsecretaría de Educación movilizó a su equipo jurídico y psicológico para que atienda en las próximas horas a los alumnos y sus padres para determinar si hay más casos y si las autoridades omitieron información. Momento de ir a una pausa y al volver, mujeres líderes barriales de zonas vulnerables de Guayaquil se capacitan para saber qué hacer ante inundaciones u otras emergencias por las lluvias. Al volver, los detalles de estas capacitaciones. No se vaya. Son las 8 de la mañana, 23 minutos. Mucha atención a la alerta de lluvias, tormenta y vientos fuertes que emitió el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, INAMI, desde el mediodía de ayer hasta las 22 horas de lunes 18 de diciembre. Estos son los pronósticos. Empezamos en la región litoral o costa. Allí las lluvias de mayor intensidad se van a registrar en las provincias de Esmeralda, Santo Domingo de los Áchilas, Manaví y Guayas, la zona norte de Guayas. Es decir que las lluvias estarán entre el nivel alto y medio. Vámonos a la sierra. Allí las provincias afectadas serán las siguientes. Se las mostramos en el mapa. Pacarchi, Inbabura, Pichincha, también Cotopaxi y Azuay. Como vemos, también se mantienen los colores naranja y amarillo. Esto quiere decir que habrá precipitaciones en esas provincias. Mientras que en la Amazonía se pronostican lluvias de alta y moderada intensidad en Sucumbíos, Orellana, Pastaza y Morona Santiago. Aquí observamos que el color naranja, que es el más alto, predomina en estas provincias. Y a esta hora, cuando son las 8 de la mañana con 24 minutos, vamos a ir de inmediato con Henry Dueñas. Él está en las instalaciones del INAMI en Guayaquil. Para ampliar la información sobre los pronósticos que se esperan para estos días, Henry, cuéntanos, ¿qué dicen los expertos? ¿Lloverá? ¿Seguirá haciendo calor? Las dos cosas, mi querido Fernando, pero será ya los técnicos que nos den los detalles en base a lo que ellos reciben de la información internacional, ¿no? Nos transmitimos desde el INAMI, el Instituto de Meteorología e Hidrología. Aquí está, pues, mi buen amigo, el ingeniero, pues, Boris Malavé. Vamos a ver. Este es la advertencia meteorológica número 57, si está determinado. ¿Qué dicen los análisis? Bueno, tanto las condiciones meteorológicas, en este caso, de acuerdo a la advertencia, se prevé tanto precipitaciones al norte correspondiente a Esmeralda, ¿no? Al interior de Esmeralda, al interior del Manaví, sobre todo, la provincia de Santo Domingo, y la parte norte de la provincia de Los Ríos. Para ver un poco, Boris, este remarcar con rojo, ¿significa que va a llover mucho en Esmeralda? Así es. Obviamente, la tendencia, igualmente, con una probabilidad de precipitación muy alto, alrededor de 42 hasta 70 milímetros, sobre todo, y corresponde al otro color, que es color anaranjado, es alto, igualmente, tiene un rango entre 19 hasta 60 milímetros, dependiendo del área. Veo que en Guayas no. ¿Está en blanco? Así es. Vemos en Guayas, igualmente, se espera precipitaciones inferiores correspondientes a 10 milímetros. El día de hoy se registraron precipitaciones, puede decir, de 2 milímetros, obviamente, un rango muy bajo sobre este rango que tenemos, de acuerdo a la advertencia. Ahora, lo que estamos entendiendo es que esta semana Guayaquil sintió calor intenso. ¿Esta sensación térmica? Así es. ¿Y lo ha...? Obviamente, el día de ayer y antes de ayer, se registraron temperaturas alrededor de 34 grados, 34.6, 34.8. ¿Una sensación térmica de...? Más, más sumado la humedad y el ambiente, en este caso, para esta época, aumenta totalmente las condiciones de la sensación térmica, ¿no? El calor, el desobocamiento, sobre todo el bochorno, sobre todo, es mucho más fuerte. Podría decir que llegó a los 40 grados. Así es. Y entonces, vamos a hablar de la radiación ultravioleta en lo que significa Guayaquil. ¿Cómo va a estar para estos días? Bueno, tanto el día de ayer y el de hoy, igualmente, tiene una reacción muy alta, en este caso, en el rango entre 8 y 10. ¿Sombrillas? O, igualmente, se prevé también y se recomienda que utilice sombrillas, bloqueador solar, gafas, sobre todo, lentes, sobre todo, contra UV. Igualmente, prevenir. No cambiar en horas tanto de las 10 de la mañana, de 3 de la tarde, igualmente, la reacción es mucho más alta. ¿Qué se espera de lluvias para... Bueno... Ya, al terminar el año? Bueno, se espera, igualmente, precipitaciones de tipo disperso, igualmente, de maneras puntuales y se van haciendo mucho más frecuente para el mes de enero. Entonces, a tomar precauciones, porque, realmente, el calor es cada vez fuerte, intenso, y la reacción, como lo dice ahí, ultravioleta, pues, hay que ir con una sombrilla, ¿no?, para evitar cualquier tipo de enfermedades o colocarse la crema adecuada de lo que le recomiende su especialista, porque estamos en épocas de lluvia. Del fenómeno del niño hablaremos después. Y mujeres de sectores vulnerables están liderando los comités de emergencia establecidos por el municipio de Guayaquil. La dirección de riesgos les dicta talleres de primeros auxilios, charlas y también capacitaciones sobre qué hacer en casos de inundaciones. María Belén Goncalves con los detalles. Beatriz Menoscal recorre las calles de la cooperativa Janet Toral II en Montesinaí, al noroeste de Guayaquil. Allí habita desde hace 30 años y es la líder del Comité de Gestión de Riesgos capacitada para ayudar a sus vecinos en caso de una emergencia. Mira, aquí tengo una de las mochilas también que es para una emergencia que nosotros podíamos rescatar a los enfermos, en este caso un incendio también, porque hemos recibido capacitaciones contra incendio también y ya nos ha tocado vivir ese momento. Desde el mes de mayo, el personal de la Dirección de Riesgos ha buscado a personas como Beatriz para que motiven a otros a estar preparados ante posibles inundaciones por la llegada del fenómeno del niño. También reciben conocimiento de sus zonas, de cuáles son las rutas de evacuación, puntos seguros en los que ellos puedan acceder en caso de una emergencia y otras actividades que les sirven a ellos para que dentro de sus grupos, de sus comités comunitarios, puedan transmitir esta información y que la comunidad esté cada vez más preparada y sea más resiliente ante un evento adverso. 174 comités de emergencia se han conformado en la urbe, de los cuales 169 son liderados por mujeres, como es el caso de Johanna Bustamante, quien es moradora de la cooperativa Voluntad de Dios, una de las zonas más propensas a inundarse. Nosotros no tenemos para dónde correr en caso de la emergencia, entonces la fundación ha hecho lo que es un galpón y con eso nosotros tenemos dónde quedarnos en por si acaso la emergencia, dónde mantener a las personas que se quedan sin casa, también hay una iglesia también que se estamos preparando para eso. En una de las casas comunales de Montesinaí, donde se socializan estos temas, Rosa Moreira, en cambio, recibe elecciones de primeros auxilios. Ella también busca ayudar a su comunidad. Muy enriquecedora, porque no solamente me ayuda a mí, sino que me ayuda a ayudar a mi comunidad a prevenir un desastre o de pronto hasta una muerte. Este 2023, la Dirección de Riesgos del municipio ha dictado cerca de 700 talleres y ha entregado mil mochilas de primeros auxilios a las lideresas. Y más adelante en Televistazo en la comunidad, unos mil trailers circularían a diario por la vía a la costa desde el próximo año. Moradores de la zona están preocupados por el problema de tránsito que se les viene. Ya volvemos. Son las 8 de la mañana con 36 minutos. Mucha atención porque el aumento del tránsito de contenedores en la vía a la costa en 2024 por el cambio de operaciones de la naviera MERSC al puerto de Pozorja está preocupando a los moradores de esa zona. Sí, se han propuesto soluciones y también habrá reuniones en los próximos días. Luis Alfredo Zúñiga con el informe. El traslado de operaciones de MERSC, la segunda naviera más importante del Ecuador al puerto de aguas profundas de Pozorja en 2024, impactará en el tránsito vehicular de la vía a la costa en Guayaquil. Ya circulan 46.000 vehículos a diario por ambos sentidos de la carretera de 16 kilómetros, desde el intercambiador de tránsito de la avenida Perimetral hasta el peaje. En ese tramo hay más de 50 urbanizaciones y comunas, además de 350 infraestructuras como 10 unidades educativas, 15 centros comerciales, 2 universidades, restaurantes, gasolineras, parques e iglesias. De ahí que el tráfico vehicular en horas pico es intenso y eso se complicaría aún más según el Colegio de Ingenieros Civiles del Guayas por el paso de los trailers de MERSC. La cifra anual es de 380.000. Usted va a tener una relación de casi 1.000 vehículos diarios, 1.000 camiones, desgaste la estructura, 2. afectación a la seguridad vial, 3. congestión vehicular. El gremio envió un documento al Ministerio de Transporte y Obras Públicas expresando su preocupación. En Vía a la Costa habitan 100.000 personas que también sienten incertidumbre. Las directivas piden nuevas vías de acceso y que los trailers no circulen en horas pico, algo con lo que concuerda Guillermo Pacheco. Para hacer una evaluación del tráfico, planes de mantenimiento vial, planteamos que se use el Golfo de Guayaquil para la movilización de los contenedores. DP World, que opera el puerto de aguas profundas de Pozorja, aseguró que en 2023 movilizó 476 camiones por día y con la entrada de MERSC, el aumento no superará el 3% del volumen total de la vía a la costa. Tras una reunión de la empresa con el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, este miércoles se acordó instalar mesas técnicas para elaborar un plan de acción a partir del 1 de enero. La Federación Nacional de Transporte Pesado del Ecuador informó que también se reunirá con DP World y MERSC para verificar las cifras del movimiento de carga. Son las 8 de la mañana con 39 minutos y nos vamos a Machala, allí en la provincia del Oro. Un pesebre gigante abrió sus puertas al público. El lugar comprende imágenes de un metro 70 de altura que recrean el nacimiento de Jesús. Fabricio Lapo recorrió el lugar y nos cuenta más. Desde hace 32 años, en un área de 300 metros cuadrados, cada diciembre se levanta un nacimiento gigante en el barrio Los Olivos, en el noroeste de Machala. El pesebre está conformado por 20 esculturas como la de la Virgen María, San José, el Ángel, el Niño Jesús, los Reyes Magos, entre otros. Oliva Fadul contó que esta recreación inició como una promesa de vida que realizó luego de orar y pedir ayuda para recuperar su salud. Cuando yo estuve enferma y yo le pedí a un niño Jesús que me lo enseñaron las carmelitas en Guayaquil, yo le dije que si me ayudaba con la petición yo propagaría la devoción hasta que Dios me dé vida. Las imágenes miden un metro 60. Hace dos meses, la familia Álvarez Fadul empezó a restaurar algunas piezas. Desde la noche del miércoles, se abrió al público para que los visitantes puedan recorrer las siete estaciones que comprende el pesebre. Yolanda Abad quedó impresionada por los detalles del lugar y el ambiente de paz. Todo es muy bonito, el nacimiento, todo es un recordatorio para las personas que tal vez por algún motivo no quieran recordar la Navidad. Esto le recuerda a uno la Navidad. Según la familia Álvarez, el 16 de diciembre empezará la novena a las 19 horas y culminará el 24 de diciembre con una misa, procesión, chocolate caliente y juegos pirotécnicos. Este nacimiento gigante estará abierto al público hasta el 6 de enero. Desde las 17 horas 30 hasta las 21 horas 30. La entrada es gratuita. Y la estación del Tren Mágico de Papá Noel abre sus puertas en el Malecón 2000 este fin de semana. Y para conocer horarios y más detalles del recorrido, vamos a dar paso a esta hora a María Belén Goncalves. María Belén, adelante. Así es, son las 8 de la mañana con 41 minutos. Toda una experiencia mágica que está presentando el Malecón 2000 para esta época de Navidad. Justo al pie del árbol de 21 metros, donde también pueden aprovechar para tomarse fotos. Aquí estamos justo entre el 9 de octubre y Malecón, donde está el tren o la estación del Tren Mágico... ...que nos va a llevar a conocer a Papá Noel hasta su cabaña en el Polo Norte. Aquí inicia. Abrimos la puerta e ingresamos al vagón. De lado acá ya nos espera Sidiña de Weber, que es la persona que nos va a hablar sobre horarios, lo que preguntaban en el estudio, horarios, costos. Y también el tema del concepto tan lindo que está aquí, ¿no? Aquí vemos literal todo el Malecón en las ventanas del vagón. Buenos días, Sidiña. Muy buenos días. Y estoy feliz de que estén aquí en el vagón del Tren Mágico de la estación. Un poco las imágenes, ¿cómo las hicieron? Porque se siente como que sales del Malecón de aquí de justo la 9 de octubre... ...y empieza el Camino Mágico, ¿no? Al Polo Norte. Entonces, literalmente sales desde el Malecón, viajas por la 9 de octubre, tenemos dos vuelos, uno nocturno y uno diurno, y llegas directo a la casa de Papá Noel. De hecho, estamos por llegar. Y tú me preguntabas, ¿cuánto cuesta? ¿Cuánto es el valor de la entrada? Bueno, si vienen en grupo hasta tres, cuesta tres dólares. De cuatro, grupos de cuatro y cinco, cuesta dos cincuenta. Y a partir de grupos de seis personas, cada entrada cuesta solo dos dólares. Y bueno, lo importante aquí es ver las ventanas, ¿no? Uno aquí va llegando a la casa de Papá Noel. Por ejemplo, en este momento acabamos de llegar, tocamos el tibre. Muy bien. Vamos a ver quién nos recibe. ¡Ahí está, Santa! ¡Qué bonita experiencia! ¡Hola, gracias! Yo voy a pedir mi regalo de Navidad acá también con Santa. Ya mismo, cuando termine el en vivo, yo le doy mi carta que la traje. Por supuesto, ¿se ha portado bien? Me ha portado bien, todo el año. Pregúntele a mi jefe en el estudio. Pero en todo caso, Sidiña, un poco recordar la experiencia para... Es para niños y para grandes. De hecho, nosotros hicimos un recorrido previo y nos viste impresionados, emocionados de ver a Santa, ¿no? Esas son las experiencias que buscamos para los niños. Esta experiencia es inolvidable. Cada vez que vemos los rostros de los niños y de los adultos, que se sorprenden de ver primero este vuelo, que te permite ver desde los 360 grados todo el espacio de Guayaquil, sobrevolándolo, y luego venir y encontrar esta decoración de Papá Noel es maravillosa. Está la climatización, les cuento. Uno ve por las ventanas y se ve la nieve caer aquí en el Polo Norte, pero sobre todo el frío que hace aquí, señores. Así que traigan un abrigo. Está la chimenea también y el Papá Noel para que vivan estas experiencias en familia aquí en el Malecón. Como les decía, la estación mágica del tren que nos lleva a conocer a Papá Noel al Polo Norte está aquí en el Malecón 2000, disponible ya para que vengan a visitar en familia y con amigos. Bien, y ahora vamos a conocer a 10 jóvenes que integran el coro de la unidad educativa Ecomundo, una agrupación que le canta también a la Navidad con melodías arregladas por ellos. Y ellos afirman que la música, sobre todo los villancicos, los ha transformado espiritualmente. Veamos. Cada villancico lo interpretan con el alma. Así es como estos 10 alumnos de la unidad educativa Ecomundo le cantan a la Navidad. Como institución estamos comprometidos en que la formación no solamente sea en las áreas científicas, sino también en las áreas humanísticas. Y esto nos ayuda a que la promesa de valor de formar ciudadanos del mundo sea integral. Agrega que es una forma de vincular a los jóvenes con la comunidad, pues han participado en concursos durante todo el año. Algo que los ha ayudado a transformar espiritualmente y a llenarlos de anécdotas sobre el escenario. Camilo Cordero es el tenor del coro. Se aprenden muchas cosas de música, del canto, muchas técnicas que no se sabía o que yo no sabía personalmente. Cuando fuimos a la iglesia de Santa Teresita en un concurso, fue una anécdota muy bonita porque fue la primera presentación que tuvimos con el coro. Ensayan de una a dos horas diarias porque es parte de sus clases de arte. En el coro no solamente se pone en escena el tema del canto, sino que también ellos, por ejemplo, reciben la materia de teatro, donde el tema de la presencia escénica es importante, que es parte de sus presentaciones en el coro. Trabajan mucho desde el trabajo en equipo, desde el ensamble vocal, de la cooperación. Su repertorio es amplio e incluso a los villancicos le ponen sus propias melodías. Una persona cuando canta debe de adueñarse de la canción como tal, porque cada canción y cada voz es única, así que la hacemos nuestra. Con nuestras canciones nosotros queremos dar el mensaje de felicidad, amor y más que todo el espíritu navideño. Así es como estos jóvenes viven la Navidad, entre el talento, la música y Jesús. Una iniciativa busca proteger a los venados de cola blanca en Ecuador. Los detalles al volver en Ecuaterra. En nuestro espacio ambiental, hoy hablaremos del venado de cola blanca. Esta es una especie que se encuentra únicamente en el occidente de Ecuador, en Perú y en una pequeña zona de Bolivia. En el cantón Cayambe de Pichincha hay un área de protección privada. Conozcamos cómo empezó esta iniciativa para preservar estos animales en Ecuaterra. Para observar venados, se recomienda llegar antes de que el sol esté en su punto más alto. Este mamífero es más nocturno y cuando siente presencia excesiva de calor, prefiere ocultarse. Busca la sombra. El cantón Cayambe, en el noreste de Pichincha, es el primer punto de avistamiento del venado cola blanca. Se localiza únicamente en el occidente de Ecuador, en Perú y una pequeña zona de Bolivia. Adoptó ese nombre por el color de su cola, que levanta sólo cuando se siente amenazado. Los venados son especies clave. Como herbívoros, dispersan semillas de plantas de las que se alimenta. Pueden comer hasta 100 tipos de brotes vegetales. La casa del venado en Cayambe es una área de protección privada. Los venados venían hace 23 años en forma natural. Primero empecé con un venado que se quedó mal herido acá. Le empezamos a alimentar porque él no pudo irse ya con el resto del grupo. Al siguiente año emigraron los venados y una hembra joven de la misma edad se quedó con él. Y empezaron a reproducirse. El venado, ciervo de cola blanca en nuestro país, ha estado en peligro de extinción. Pero el trabajo que hemos hecho conjuntamente con el Ministerio del Ambiente, nosotros de concientizar cazadores furtivos, niños, hemos logrado recuperar en nuestros ecosistemas, al menos aquí en Cayambe, hay bastante venado ya que están acercándose a las comunidades. El venado es un animal territorial que aprovecha la estructura de sus cuernos para intimidar. Incluso entre su misma especie, su cuerno muda una vez al año. Ahí está en su mejor etapa porque es cuando mayor fuerza tienen. Sin embargo, hay machos que se resisten a perderlos para no quedarse sin liderazgo como este. Hay un líder dominante, pero al estar con sus hormonas altas, a veces ellos no mudan sus cachos. Pero el riesgo es que cuando él de pronto ya pasó mucho tiempo, un año, dos años, tiene que mudar. Y los otros que han mudado están con cachos a estas más altas. Y cuando él quiere seguir dominando, corre el riesgo de que los otros le agredan y le puedan herir. En la Reserva Ecológica Antizana, entre Pichincha y Napo, están decenas de ellos. La declaratoria de área protegida garantiza su conservación y cuidado. El antizana tiene el mayor registro de esta especie. 760 individuos conviven en una superficie de 1.200 kilómetros cuadrados. Aquí, el venado también cumple otra función. Ayuda con la limpieza del páramo que alberga fuentes importantes de agua. Además de estas zonas naturales de conservación, la ley también lo ampara. En Ecuador, la caza deportiva es ilegal y se sanciona con hasta tres años de prisión. Iniciativas que pretenden resguardar a este animal, que busca la libertad y desplazarse por la naturaleza. Un talentoso joven guayaquileño obtuvo una beca completa en la universidad privada de música más grande del mundo. Un gran mérito posible gracias a su dedicación constante y a la entrega de su madre. Aquí su historia. No es ni una flauta ni un clarinete. Es un oboe. Y Robert Rivas lo toca desde los nueve años. Gracias a su destreza con este instrumento de viento, dentro de poco viajará a Boston, Estados Unidos, pues se adjudicó una beca en el Berkeley College of Music, la universidad privada de música más grande del mundo. Una madre orgullosa cuenta a televistazo en la comunidad que desde muy temprano detectó la vena artística en él y su hermana, también música. Y recuerdo muy bien que cuando Robert empezó, un maestro me dijo, él no nació para ser músico, yo iba a ser a jugar fútbol nomás. Pero yo sabía que él quería música y tenía dos hijos y no podía ser injusta. Años de constancia dieron frutos y llegó a formar parte de la Orquesta Sinfónica Juvenil José Joaquín de Olmedo. Fue durante un ensayo grupal en las instalaciones del Centro Ecuatoriano Norteamericano, donde se le presentó la gran oportunidad. Bueno, a través de un concierto en el CEN, que estuvo el maestro invitado, el maestro Julius Williams, que viene directamente desde la Universidad de Berkeley, tuvimos una pequeña conversación después de un ensayo y se me sugirió que podía aplicar a la universidad. Y de esto salió la oportunidad de que yo pudiera ganar una beca. Ahora este joven universitario del sur de Guayaquil ensaya para el concierto más importante de su vida. Gracias a su talento y dedicación, pero también al apoyo de su madre, una fisioterapeuta que sacó adelante a su familia. Y la prioridad como madre es los hijos. Le dije a Robert que extendiera sus alas, que huele tan alto, que el mundo no lo alcance. Robert viajará este mismo mes a Boston. Además de la beca completa, contará con un apoyo económico del Centro Ecuatoriano Norteamericano. Bueno, uno de mis sueños más grandes es llegar a representar al Ecuador internacionalmente como instrumentista, junto a otros colegas músicos que también están en el exterior y también poder traer esa cultura de nuevo aquí al Ecuador. Un ejemplo de que con constancia, disciplina y amor familiar, los sueños sí se cumplen. Seguimos hablando de música y talentos. 600 artistas de ocho cantones fueron parte del show Guaya Sinfónica que fue organizado por la prefectura. El objetivo es formar a jóvenes en el área musical para que cada localidad tenga su propia orquesta. Fue la primera presentación de estos talentosos artistas, junto a la Orquesta Sinfónica Juvenil del Guayas. Forman parte del programa denominado Guaya Sinfónica, que reunió a cerca de 600 artistas de ocho cantones de la provincia. Tenemos el triunfo naranjito, Pedro Cargo, Balsar, Simón Bolívar. También estamos en San Borondón con el proyecto de niños con discapacidad y también Guayaquil estamos atendiendo. La prefectura del Guayas organizó este evento en el Museo Antropológico y de Arte Contemporáneo MAC en la ciudad de Guayaquil. Le estamos arranchando a la juventud y a la niñez de toda la provincia, a las bandas y a la violencia, porque nos merecemos vivir en paz. Los instructores viajan a enseñar música a cantones como Pedro Cargo. Ivana es una de las estudiantes que semana a semana recibe clases para mejorar su técnica vocal en el coro de esa localidad. Y poder seguir cada día creciendo como personas y mejorar este talento del Ecuador, porque el Ecuador tiene mucho talento y necesitamos que este sea visto. El objetivo de este programa es formar jóvenes artistas para que cada uno de estos cantones tenga su propia orquesta. Una excelente iniciativa. Así estamos despidiendo Televistazo en la comunidad. A ustedes, como siempre, gracias por acompañarnos. Las noticias regresan, como siempre, a la una de la tarde y ya quedan apenas nueve días para Nochebuena. Se ha ido rapidísimo el tiempo. Que pasen muy bien. ¡Gracias!